Hola amigos y amigas. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vengo con una noticia sobre Engin Akyurekitubabuyukustun. ¿Qué pasa entre Engin Akyurekitubabuyukustun? Llegó la confesión de choque. Todos los detalles están en nuestro vídeo. Antes de empezar nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. Tus comentarios también son muy importantes para nosotros. Espero tus comentarios, gracias de antemano. Pasemos a nuestro vídeo. Sí, queridos seguidores, el famoso actor Engin Akyurek dejó atónitos a sus fans al hacer una confesión que sacudió la agenda sensacionalista recientemente. Akyurek reveló lo sucedido entre el Itubabuyukustun, que había mantenido en secreto durante mucho tiempo, y abrió el telón de una época misteriosa. Estas sorprendentes confesiones tuvieron una gran repercusión en el mundo de las revistas y despertaron la curiosidad de todo el mundo. Akyurek rompió su silencio de años y contó lo que ocurrió entre el Itubabuyukustun. El famoso actor sorprendió a todo el mundo al confirmar por fin los rumores que se venían comentando sobre su relación desde hacía mucho tiempo. Las declaraciones de Akyurek crearon una gran expectación en el mundo de las revistas y suscitaron muchas preguntas. La sorprendente confesión de Akyurek aclaró un asunto largamente esperado. El famoso actor sorprendió a todo el mundo al compartir por primera vez con el público la relación entre el Itubabuyukustun. Las declaraciones de Akyurek fascinaron a sus fans y a los seguidores de la revista. Años de especulaciones sobre la relación de la famosa pareja terminaron con estas declaraciones de Akyurek. Sin embargo, las declaraciones de Akyurek no sólo revelaron la verdad de su relación, sino también los detalles de cómo empezó su relación. Estos detalles despertaron un gran interés en el mundo de las revistas. Esta confesión de Akyurek consiguió sorprender tanto a sus fans como al mundo de las revistas. Lo que dijo el famoso actor también respondió a muchas preguntas sobre su relación. Parece que estas declaraciones de Akyurek seguirán dando que hablar en el mundo de las revistas durante mucho tiempo. Las confesiones de Akyurek también revelaron muchos detalles desconocidos sobre su relación. El famoso actor explicó claramente cómo empezó su relación, cómo se desarrolló y por qué terminó. Estos detalles despertaron un gran interés en el mundo de las revistas y provocaron el fin de muchas especulaciones. Estas declaraciones de Akyurek respondieron a muchas preguntas no sólo sobre sus relaciones, sino también sobre su carrera. Lo que dijo el famoso actor hizo que sus fans le conocieran aún más de cerca y les permitió tener nueva información sobre él. Esta sorprendente confesión de Akyurek creó una gran expectación en el mundo de las revistas y acabó con muchas especulaciones. Lo que dijo el famoso actor también confirmó los rumores que corrían desde hacía tiempo sobre su relación. Al parecer, estas declaraciones de Akyurek seguirán dando que hablar en el mundo de las revistas durante mucho tiempo. Estas confesiones de Akyurek también revelaron muchos detalles desconocidos sobre su relación. Lo que dijo el famoso actor también respondió a muchas preguntas sobre su relación. Estas declaraciones de Akyurek despertaron un gran interés en el mundo de las revistas y acabaron con muchas especulaciones. Como resultado, esta sorprendente confesión hecha por Engin Akyurek tuvo un gran eco en el mundo de las revistas. Las declaraciones del famoso actor sobre su relación consiguieron sorprender a sus fans y a los seguidores de la revista. Estas confesiones de Akyurek parece que seguirán dando que hablar durante mucho tiempo. Queridos seguidores que tengáis una opinión sobre este tema, escribid vuestros pensamientos en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Para las últimas noticias manténgase en sintonía para el acceso instantáneo. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós.